Integral de x por coseno de x Vamos a ver, esta es parecida a la de antes Solo tiene Una cosita distinta ¿Cuál es la integral del coseno? No, la integral Seno, voy a poder derivarla, dar coseno Entonces esto es u Que es justo por v Menos la integral de v Diferencial de u que es 1 Y la integral del seno de x ¿Cuál es? Menos coseno Menos coseno, ¿no? Porque la derivada de menos coseno es menos menos coseno que seno Entonces esto sería x por seno de x Más seno de x Podría sacar factor común pero no me gusta Porque como ahora la voy a derivar Esto sería derivada del primero Uno por el segundo sin derivar Más el primero sin derivar Por la derivada del segundo Oh, esto está mal Hay un signo que no hemos equivocado Hoy, 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 hoy Que ya lo iba yo muy rápido Y la derivada del coseno es menos seno Esto es menos seno Más seno es cero y me queda esto Que bonita son la integral de por parte Entonces, si se lo haces ¿Qué es esto? ¡Pasí! ¡Pasí!